A ver, no hay en este momento una resistencia por parte de los concesionarios, al contrario. Déjenme les digo que el poder trabajar en este sistema de replaqueo nos va a permitir sanear muchas cosas. Nos va a permitir encontrar quienes tienen en regla sus documentos, quienes no los tienen, quienes andan por la libre. Y eso, al finalizar de este primer semestre del año, que es el plazo que nos hemos dado para replaquear lo más que podamos, nos habrá de generar ya un padrón confiable, un padrón debidamente soportado en reglamentos. Y va a traer como consecuencia que muchos de los que andan por la libre dejarán de circular y volverá a hacer un negocio. Porque déjenme les digo que tenemos alrededor de 1.100 placas en depósito. ¿Qué quiere decir? Que ya no les resulta costeable a los concesionarios del transporte. Entonces, hacía falta esta depuración, qué bueno que el replaqueo nos va a permitir establecer acciones de saneamiento ahí. ¿Concesiones nuevas? No. No, concesiones nuevas no. No, al contrario, ya hay una sobre oferta de taxis que ya, les repito, tenemos más de 1.100 placas depositadas, porque ya no les resulta costeable a los concesionarios. Tenemos los primeros operativos, nos dieron una cantidad cercana a las 700. Estamos haciendo operativos, también se hicieron operativos para aquellos vehículos que se decían de plataformas, si no eran de plataformas, andaban por la libre, en fin. Hoy, incluso hoy, que estamos en el Congreso, habré de recordarle a nuestros amigos diputados y diputados que urge la armonización de la ley de movilidad federal con la local, en donde, entre otras cosas, viene aparejado la reglamentación de las plataformas. Estamos empezando ahorita con los que no nos han pedido ninguna circunstancia. Existiendo planteamientos formales, por supuesto que los estudiaremos y veremos la manera. Pues nadie está obligado a lo imposible. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.